dos. Así es, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH, Televisión Digital, ubicados en el boulevard que conduce del sector de Villanueva, la ciudad de San Pedro, Sula, siempre sobre la carretera C a cinco, hace unos minutos, se presenta la muerte de una persona del sexo masculino por atropellamiento, según información preliminar, fue atropellado primeramente por un vehículo, y posteriormente le han pasado varios vehículos vehículos por encima del cuerpo ha quedado completamente irreconocible esta persona, el vehículo que lo atropelló en primer lugar, se dio a la fuga, según los elementos de la policía, habilidad y transporte que han llegado hasta este lugar, donde ya están a espera las autoridades de medicina forense, para que se haga el levantamiento de ley del cuerpo de esta persona que se presenta hasta esta hora de la noche, como desconocido, repetimos a unos metros de lo que es de la gasolinera uno, antes de llegar al desvío, el milagro, siempre en el sector de dos caminos, se presenta la muerte de esta persona por atropellamiento, hasta esta hora no identificado por las autoridades policiales. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos, el dinámico Pérez, retornamos a estudios principales, buenas noches.